¿Quieres tener una pegada de KO? Mira este vídeo, te voy a enseñar unos ejercicios y al final del vídeo te demuestro la pegada, vamos. Primero ejercicio, pesa de 2 kilos, con tu mano atrasada, la mano fuerte, un recto, ¿vale? A saltos, a saltos de un minuto con 30 o 40 segundos de descanso, ¿vale? Después del descanso, segundo, mano arriba y con la atrasada. Ejercicio 3, mínimo 5 kilos. Explosión, velocidad. Series, series de 15 golpes y descansamos un minuto. Ejercicio con goma, solamente tirando con la atrasada. Preso 4, mínimo 5 minutos. Sincronización, velocidad. Sincronización, velocidad. Hacerlo una o dos veces a la semana con asaltos de repeticiones o de un minuto y descansando y mirar cómo aumentáis la pegada, aumentáis la velocidad y a la misma vez la pegada. ¿Probaron el dices?